40 años no es nada, la comedia de Julio, interpretada por Marta Otaneda y Marcelo Galvez. La divertida historia de los desconocidos con poco en común. Y no como porquerías. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la postilla! ¡Qué postilla! Anda al teatro y diviértete. En julio 19, 20, 21, 26, 27 y 28, a las 20 horas 30 en La Bota.